Tengo que decir acción, acción. Bueno, ¿y tú quién eres? Soy Julen Pérez, el nuevo encargado del restaurante La Ruz de Bilbao. Quería comentaros una cosilla muy breve y muy concisa. Tenemos aquí nuestro vino del mes, hecho en toro, buenísimo, calidad espectacular. Os recomiendo que vengáis a comer y sobre todo que lo probáis. La comida ya la habéis probado, pero este vino tenéis que probar. Y esto por lo que veo es la bodega del Este. Bueno Julen, pues bienvenido. Gracias. Y esto es La Ruz. Muchas gracias.